Conexión Vital RTV Conectando con la vida Esto es CBR Noticias El noticiero diosesano Con las noticias más importantes de la fe Muy buenos días queridos amigos y hermanos Pues hoy estamos allá en CBR Noticias En este viernes, viernes ya 12 de junio Pues les queremos decir que tenemos hoy Información relevante sobre todo aquí en la diócesis Resulta que también en el Vaticano tenemos también algunas notas Y pues buenas, esperanzadoras y también de ejemplo Vamos a ir entonces inmediatamente a las noticias del Vaticano Bien pues les cuento que a propósito de estas noticias en el Vaticano Bueno desde ya, desde la página de Zenit Que es una agencia de noticias católicas A propósito de la crisis económica que se está viviendo a nivel mundial Bueno pues una parroquia de Madrid lanza un programa de microcréditos Vamos a ver esta nota Este virus no nos va a parar Ha llevado al parroquia de Valle de Seca Fulgencio Aspe a crear un sistema de microcréditos con el apoyo de Caritas Para ayudar en las necesidades más urgentes a personas que se han quedado sin ingresos Y darles a la vez un impulso a su carrera profesional Recoge el Semanario Católico Alfa y Omega En el microcrédito Estas están condicionados A que el beneficiario se deje acompañado durante un tiempo Para que pueda alcanzar un trabajo en su sector profesional Y ser autónomo Aclara el sacerdote Conversando con Alfa y Omega El padre Fulgencio pone un ejemplo Una mujer migrante, médico Que trabaja en el sector de los ciudadanos y del empleo doméstico Porque nadie la ayuda a llegar a España a prepararse Su vida hubiese sido muy distinta Habrá otras personas cuyas metas serán alcanzar el ingreso mínimo vital Eso es lo que queremos hacer nosotros Llevar a la gente hasta donde pueda llegar Porque hay gente con dos carreras, varios idiomas Y sin embargo limpiando en casa Lo capital y novedoso del proyecto Según explica el párroco madrileño Es que clave del proyecto no es el microcrédito Que se otorga a la persona que lo necesita Y cumple unos requisitos Sino el acompañamiento Para ello necesitamos voluntarios muy cualificados Con formación universitaria y tiempo Y además eso no es fácil Añade el padre Espa Bueno pues esta es una buena noticia Porque ahorita no tan solo en España Sino que a nivel mundial tenemos ya incluso aquí en nuestro país Y de manera particular aquí en nuestro estado En nuestra diócesis Ya tenemos esta crisis económica Y sin embargo bueno Pues encontramos palabras muy alentadoras Y gestos muy alentadores Que nos animan Y creo que bueno eso también Replicando un poquito esa parte Este trabajo del padre Espa Pues no dudamos en que aquí en México También algo hará la iglesia al respecto Bueno vámonos con la segunda nota Del Vaticano Y es que también En Paraguay Seminaristas regresan a su formación Tras el confinamiento Vamos a escuchar esta nota Unos 123 Seminaristas volvieron a la sede Del Seminario Mayor Nacional de Paraguay Tras el confinamiento por el coronavirus Indica el padre Cristino Bonner Rector del mismo en el programa En el programa Buenos Días De Radio Caritas en Paraguay Los he visto llegar emocionados Y con rostros sonrientes A cada uno de los seminaristas Agrega el padre Cristino Quien informó también que en Caucupe son 41 los que han retornado Este regreso se realizó Se realiza bajo estrictas normas sanitarias De acuerdo a las recomendaciones Del Ministerio de Salud Al llegar al acceso principal Deben hacerlo con mascarillas Deben lavarse las manos Se les toma la temperatura Y la asistencia Explica al sacerdote Luego cada uno se dirige A sus respectivas habitaciones Donde deberán permanecer Hasta concluir el periodo de aislamiento Y recién después serán Reincorporados a la tradicional Rutina formativa Y a otras actividades Del seminario Como la vida espiritual Y la vida comunitaria Continúa Por otra parte También el padre Cristino Señala que han recibido Asesoría del Ministerio de Salud Para que los que retornen En lo posible No lo hagan Con transporte público Subrayando que gracias a Dios Los obispos ayudaron A colaborar poniendo El servicio Los recursos De la diócesis Para el retorno De sus propios Seminalistas Bueno pues también Esta es otra Nota buena Como ustedes Se están dando cuenta Parece ser que ya Algunas Actividades Ya se están retomando Y se está regresando Un poquito A esta normalidad Aunque claro Con todas las exigencias Que pues este tiempo Nos lo está indicando Pero bueno Por lo menos ya es Ya es noticia Ya es buena noticia Es saber que ya Se está regresando Por lo menos Como iglesia Algunas actividades Ya normales Bueno pues estas son Las noticias del Vaticano Vamos a pasar ahora A las notas De la iglesia en México Bien pues a propósito De las noticias De la iglesia En México Les quiero decir Que en México Una pareja Se divorcia Por Zoom En trece Minutos En trece minutos Pues resulta Que una pareja Se divorcia Mientras que Más de cien Ratifican Su matrimonio Ceremonial En línea En tiempos De coronavirus La plataforma Zoom Ha servido Para todos Desde temas Laborales Y conferencias Hasta para terminar Con una vida De matrimonio Van dos casos Registrados En México En días recientes Donde parejas De cónyuges Se divorcian Vía online La primera Tuvo lugar El pasado Dieciocho de mayo En el Estado de México El Poder Judicial De esa entidad Publicó en su página Facebook Se divorciaron Vía remota En menos De una semana A partir De la reactivación Del juzgado Familiar En línea De ese Poder Judicial Realizaron El divorcio Por mutuo Consentimiento Durante la contingencia Sanitaria Y el aislamiento Social en México Mario Mejía Villa Titular del juzgado Explicó Que se Enlazaron Los interesados Asistidos Por su abogado El secretario Y el propio juez Para eso Las partes Tramitaron Su Fe Su acta El 13 de mayo Cinco días Antes de la sentencia Dictada Así concluyeron Sus 25 años De matrimonio Ya no de un Plumazo Sino a través De un clic Con su firma Electrónica Este caso Ha quedado Registrado Como el primero El primero En esta modalidad En México A lo que llama El gobierno La cuarta transformación O la nueva normalidad La segunda pareja Tuvo lugar Hace 3 días El 9 de junio Con 5 años De casados Decidieron romper El pacto matrimonial Por Zoom El caso también Fue registrado En la ciudad De Nuevo León Monterrey Solo duró 13 minutos La sentencia Del juez Para inmediatamente Quitarse los anillos Y decirse adiós Mutuamente Laura Le De 31 años De edad Y Juan N De 38 Pasaron a ser La primera pareja Que decidió Desaparecer Su matrimonio De manera remota En el estado De Nuevo León Pues bueno Estas son También notas Que pues nos causan También cierta Tristeza Lamentablemente Esto es así Pero también Podemos darnos cuenta De que por lo menos Son más de 100 Los que Pues ya Reanudaron Renovaron Y sus compromisos También matrimoniales Bueno De todas maneras Aunque parece Desalentadora Sin embargo bueno Pues nos alienta Saber que por otro lado Hay quienes Están Pues esforzándose En su matrimonio Bueno y a propósito De la fiesta De Corpus Christi 2020 A torno Nos hace falta El cuerpo de Cristo Vamos a escuchar Esta nota Desde el Vaticano También Hola jóvenes Bueno y a propósito Bueno y tenemos De la sangre de Cristo En la Catedral Metropolitana de México Acompañado por Los obispos Salvador González Luis Manuel Pérez Y Francisco Daniel Rivera Y otros integrantes Del venerable Cabildo Metropolitano Corpus Christi Hoy es una fiesta Aseguró que no solo Los fieles Sufren las dificultades Para recibir a Jesús Eucaristía Los presbíteros Y obispos También Echan en falta O extrañan La presencia Del pueblo de Dios Nosotros los sacerdotes Aunque podemos Conmulgar físicamente De Jesús sacramentado También nos hace falta Corpus Christi Hermanos y hermanas En la catequesis De hoy Nos preguntamos En qué sentido Y por qué decimos Que la iglesia Es el cuerpo de Cristo No se trata Simplemente De un modo de hablar Sino de una expresión Llena de contenido La iglesia Es una obra maestra Del Espíritu San Que infundiendo En cada uno De nosotros La vida Nueva Del Señor Resucitado Nos congrega En la unidad Hasta el punto De convertirnos En un solo cuerpo Edificado Sobre la comunión Del amor Bueno por ahí Tuvimos las dificultades De las dos notas Los dos audios Pero bueno Aquí estamos Hoy por cierto Que quiero agradecerle A Esther Que está aquí Con la operación Esos dos audios Que ustedes Escucharon por ahí A la par Bueno son Cuestiones también Ahí de Deportación Pero vamos a pasar ahora A las noticias De la iglesia Diosesana Bien a propósito De las noticias De la iglesia Diosesana Quiero decirles Que el padre José Juan Bueno por ahí Ya se nos había Se nos Ya adelantó Un poquito la nota Pero bueno Les quiero presentar Un trabajo De la pastoral Juvenil Diosesana Que preside el padre Roberto Que está haciendo Estos trabajos Y estas entrevistas Y este compartir Sobre todo La experiencia Vocacional Los jueves Son para el Vocacional Y la página De pastoral Vocacional Perdón de pastoral Juvenil Está haciendo ese trabajo Vamos a ver Una entrevista Que se le ha hecho Al padre José Juan Montán Isidoro Hola jóvenes Mi nombre es José Juan Montán Isidoro Actualmente Soy el párroco De Nuestra Señora De Guadalupe De Acayuca Y les quiero Compartir Cómo nació Mi vocación De verdad Que hablar De la vocación Al sacerdocio Es un misterio Y por supuesto Que es muy difícil Relatarle Toda mi Historia vocacional Así que quiero Yo compartirle Solamente Un fragmento De todo Mi caminar Como sacerdote Y cómo nació Mi vocación Recuerdo Una vez Que estaba yo Trabajando En En Michoacán Con mi papá Yo estaba Ayudándolo En su trabajo Y como Estaba yo Lejos De mis Amigos O mis Amigochos Recuerdo Que Subí A la azotea De la casa Donde nos Hospedábamos Y allí Me encontré Con un nuevo Testamento Arrumbado Enrollado En medio De unas Botellas Viejas A mí me Llamó Mucho La atención Eso que vi Descubrí Que era El nuevo Testamento Y empecé A leerlo De pie A cabeza Recuerdo Que Iba yo A trabajar Por la mañana Llegaba Por la tarde A leer La palabra De Dios Y así En una semana Pude concluir La lectura De todo El nuevo Testamento Y solamente Con la lectura De la palabra De Dios De verdad Que nació En mí Un deseo Por seguir A Dios Descubrir Cuál era Su voluntad En mi persona Y de allí Nace el deseo De entrar A formar Parte de un grupo Juvenil De mi comunidad Y allí En mi comunidad En Tilapan Yo soy De Tilapan Veracruz Allí Pude conocer A unos seminaristas Que me invitaron A participar De un retiro Vocacional De un preseminario Y desde entonces Cada vez más Voy Profundizando Mi encuentro Con el Señor Le doy gracias A Él Que me ha llamado Y me ha dado Lo que No hubiera Conseguido Por otro camino Y aquí estoy Con mucho gusto Con mucho ánimo Esforzándome Por cumplir La voluntad del Señor Y servirle Con entusiasmo Y con alegría Saludos a todos Dios los bendiga Bien pues quiero pedirle aquí A ver si me puede llevar un poquito Con el volumen Para subir un poquito más Ahí en operaciones Bueno Les cuento ahora Que esta misma página De Pastoral Juvenil Pues resulta que Al volumen del micrófono De la televisión Bien Bueno perdón Aquí estamos aquí Haciendo controles Pero Les quiero decir Que también En esta misma página Van a encontrar Ustedes La siguiente La siguiente Entrevista Que se le hizo A una hermana religiosa Que también Pertenece aquí A nuestra diócesis Pero que está en Zacatecas Me parece Vamos a ver también Esta entrevista Soy la hermana Patricia Romero Rascón De la congregación religiosa De hijas del sagrado Corazón de Jesús Y de Santa María de Guadalupe Fundada en la ciudad De Zacatecas Soy originaria Del hermoso estado De Veracruz De la zona Denominada Los Tuxtlas De un pueblecito Llamado El Porvenir Municipio De Ángeles Recabada Donde hace Más De 25 años Hermanas religiosas De esta congregación Atendían Aquella misión Mi llamado Ocurrió Entre los años 10 y 15 De mi existencia Dios me llamó Por el camino De las misiones Por el carisma Tan especial Que presentaban Para mí Aquellas hermanas En aquellos años Mi vocación Nace Al tenor De ver Su alegría Su entrega Su carisma Para con la gente De mi pueblo Y ese fue El motivo Principal Por el cual A los 17 años Decidí Seguir al Señor Y venirme A preparar Al estado De Zacatecas Para Luego Consagrarme A él El primero De agosto De este año Cumpliré 25 años De haber pisado Esta tierra De Zacatecas Para consagrarme A Dios Le agradezco Le agradezco A Dios Mi vocación Le agradezco Todos los dones Que me ha concedido Y uno de tantos Y que mucho me alegra Y me gusta compartir Es escribir canciones Escribir cantos Componer la letra Componer la música Y compartirlo Con todas las personas Que voy conociendo A lo largo De esta hermosa Experiencia Que es La vida consagrada Para todos ustedes Les comparto Uno de mis cantos Preferidos Que se llama Como tú Lo quieras Eres mi presente Perfecto Eres tú Mi espacio Habitado Llévame Contigo Al desierto Donde el amor No es amado Eres tú La luz De mi vida Eres la luz La verdad Que libera Llévame A lo más profundo De tu compasión Y perdura Y será Como tú Lo quieras Como tú Lo sueñas Donde tú Lo quieras Tu espíritu Me llevará Y háblame Como tú Como tú Lo quieras Como tú Lo sueñas A mi corazón Entra ya Y háblame Y háblame El amor El amor El amor Eres mi esperanza Futura De un amanecer Sin ocaso Donde la vida Donde la vida Madura Y será Y será Y será Y será Como tú Como tú Lo quieras Como tú Lo sueñas Donde tú Tu espíritu Me llevará Me llevará Y háblame Y háblame Como tú Lo quieras Como tú Lo sueñas A mi corazón Entra ya Y háblame Y háblame Y háblame Bien Quiero presentarles ahora a ustedes a más bueno les agradecemos a el material que nos ha compartido Pastoral Juvenil Diosasana Les quiero presentar esta página que tiene la Pastoral Juvenil de la Diosa César Andrés Se dan cuenta aquí en esta página Bueno Así la van a encontrar Así como la están viendo en su pantalla en este momento Si ustedes visitan Facebook Pueden cliquear así como buscar en Facebook Pastoral Juvenil San Andrés Tuxtla Y bueno se van a encontrar con esta página En esta página van a encontrar todo lo que respecta tanto a Pastoral Juvenil Diosasana Como también a la Pastoral Vocacional Y a los jóvenes capistas Como que tienen otra página en Facebook Sin embargo esta página que ustedes están visualizando allí En la En su pantalla Pues resulta que esta es la página oficial de Pastoral Juvenil de San Andrés Tuxtla Allí mismo el padre Roberto Ábalos está dando alguna información también de Pastoral Juvenil Y de Pastoral de los Adolescentes de los Campistas Los felicitamos por el trabajo que está haciendo Estas dos entrevistas que ustedes vieron aquí en este espacio Bueno lo van a encontrar con mucho más detalle allí precisamente en esta página de Pastoral Juvenil de San Andrés Bueno también quiero decirles que hoy estamos en este viernes Quiero decirles que estamos recordando aniversario también del padre James Aguilar El padre James Aguilar que estuvo su última parroquia en Comoapan Allá en Comoapan en la parroquia de San Antonio de Padua Y bueno hoy en este día estamos también en este once En este doce estamos celebrando un aniversario más de su fallecimiento El padre James Aguilar Cruz también fue párroco de la catedral por varios años Y bueno hoy le pedimos y les encomendamos a ustedes en sus oraciones del eterno descanso Del padre James Aguilar Cruz Pues hermanos esto es todo por hoy Les agradezco el feliz fin de semana a todos A quienes están ahí conectados a través de las redes sociales Le quiero pedir aquí a Esther Le quiero agradecer a la tía Elvia Morales allá en Coaxacualcos A Mago Meso allá también en la parroquia de Tilapan Recibimos Mago tus saludos A la tía Elvia también recibimos sus saludos Aquí tenemos un poquito de problemas con el audio y por el bajo volumen Pero ya parece ser que estamos allí También Beatriz Cancino que dice saludos Padre Teo a usted y a su equipo Dios los bendiga gracias por su dedicación Bueno estamos haciendo lo que podemos y hasta donde podemos Pilar Cholio también recibimos sus saludos y sus bendiciones Elsa Aguirre también gracias por tus saludos y por tus bendiciones Dice saludos al padre Toñito Por cierto también les invitamos a orar por la salud del padre Antonio Maldonado Y también le mandamos un saludo a César y Suárez Que le ha bueno que le ha parecido interesante ahí las notas vocacionales Si Dios quiere vamos a estar transmitiendo también algunas Algún material que nos está proporcionando también el pastoral juvenil A través del padre Roberto Ábalos Y les anuncio también para terminar que Dios mediante el próximo lunes El padre Roberto estará aquí de manera presencial Tomando todas las sanas distancias para que nos platique este proyecto que se tiene Porque me parece que hay una semana vocacional del cual él nos va a platicar Pues hermanos que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto es CBR Noticias El noticiero diosesano con las noticias más importantes de la fe ¡Gracias! 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 Gracias.